Denunciábamos unas imágenes de una supuesta agresión a Richie Blin. Bueno, no sé si es una agresión realmente o era una pelea. Pero eran unas imágenes muy feas manchando lo que es el drill. De por sí, no sé si está manchado. No lo sé, no lo digo yo. Pero llegan estas. De la mano, perdón, más bien decir, de la boca de uno de los máximos exponentes de este género musical. Gran Matías. Sí. Gran Matías es uno de los personajes más reconocidos, más afamados del género drill. Y lo hemos visto después de una supuesta pelea con Richie Blin que hemos denunciado aquí amenazando de nuevo a Richie Blin. Esas imágenes las presentamos precisamente para denunciar esas actitudes que no dejan en muy buen lugar a los jóvenes. No. No se puede tapar el sol con un dedo. El drill se está convirtiendo en un género violento. Y lo denunciamos precisamente para cambiarlo. Para cambiarlo, digo. Te hablo de true, ¿no? Tú piensas que tú, tú piensas que hay un desrespeto que tú nos tiras. Ya lo he escuchado. Pero te voy a dar beat. Te hablo de true. Yeah, yeah, yeah. Te voy a dar beat. Te daré beat yo mismo solo. Ni bomb ni nadie cuanta dil ventrera. Yo solo. Yo Matías. Yo se lo digo hoy. Te daré beat. Yeah. Yo mismo solo. Ni bomb ni nadie cuanta dil ventrera. Yo solo. Yo Matías. Yo se lo digo hoy. Te daré beat. Yeah. Que se pague ya. ¿Vale? Que se pague ya y que se ponga a cantar y a hacer arte, simplemente.